Hola que tal mis amigos yo soy Becken Salazar y en este vídeo quiero compartir con ustedes los acordes de la nueva canción de Evan Kraft Fíjame en ti, así que si quieren aprender esos acordes quédense conmigo en este vídeo muy bien amigos esta canción está en la tonalidad de Re mayor vamos a ver la progresión de acordes que se tocan en la estrofa vamos a tocar Re mayor luego vamos a hacer un Sol mayor y vamos a hacer un Mi menor vamos a ver como sonaría al inicio de la canción Sol Mi menor otra vez Re ahora vamos a Sol Mi menor Re Sol La Si menor Sol y Sol La Fa sostenido menor Sol La y Sol Sol La Fa sostenido menor Sol La La y Sol Estrofa La y Sol So La Mi menor Ok Voy a hacerlo un poco más lento la estrofa entonces Re mayor Repetimos otra vez Re mayor vamos a sol luego voy a pasar al acorde de mi menor lo que yo hago es esto dejo también que suene el re y el sol hago el mi menor y también estamos tocando aquí la nota de re y la nota de sol y eso lo repetimos dos veces otra vez, re lo estoy haciendo en este momento en arpegio pero si ustedes quieren hacer un rasgueo sol mi menor bien, posición vemos aquí está el re mayor voy a sacarlo aquí un poco aquí está el sol posición de sol para aquellos que están empezando y el mi menor vendría siendo básicamente este pero como les digo yo lo que hago es también tocar aquí el re y el sol bueno, entonces las noticias que estamos agregando ahí al acorde el puente estamos tocando el acorde de sol luego la mayor si menor y luego termina en un sol otra vez sol la mayor si menor y terminamos en sol para hacer nuevamente sol terminamos en la y ahora si vamos a pasar al coro los acordes del coro son re mayor sol la mayor aquí viene un fa sostenido lo que yo hago es hacer esta posición tengo aquí el la la mayor y luego del la lo que hago es pasar el dedo número dos aquí al fa sostenido si viene en posición de la mayor y lo que hago es subir solamente este dedo acá entonces otra vez voy a hacerlo acercarlo no sé si viene ahí en la cámara la mayor y luego el fa sostenido lo que hago es solamente subir este dedo acá voy a hacerlo otra vez re sol vamos al la mayor fa sostenido menor sol vamos al la mayor otra vez y terminamos en sol si nuevamente empieza la estrofa recordemos que los acordes de la estrofa los pueden tocar en arpegio entonces voy a mostrar la mano derecha si así quisieran hacerlo también si quieren hacerlo en rasgueo mano derecha cambio de acorde si entonces para que tengan en cuenta esas dos formas de hacerlo preferiblemente el coro es hacerlo en rasgueo estrofas más como en arpegio una vez se repita la segunda estrofa pueden hacer también rasgueo también funciona muy bien y vamos a recordar esa progresión de acordes luego hay un puente más adelante que también lo voy a colocar aquí en la pista a ver si se logra escuchar hay un puente más adelante con un bridge esta parte desde acá sol la luego vamos a re sol la 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 luego vamos a re Otra vez Sol Solamente esos tres acordes La Ahora vamos a Re Listo Se quedan ahí y vamos otra vez al coro Que empieza en Re Sol Vamos a La Mayor Fa Sustenido Sol La Y otra vez Sol Listo Y ahí repetimos nuevamente el coro Entonces recuerden Progresión de acordes de estrofa Re Sol Mi menor El puente Sol La Si menor Y terminamos en Sol Volvemos a tocar Sol Hacemos luego un La Para pasar al coro Que vendría siendo Re Mayor Sol La Mayor Fa Sustenido Fa Sustenido Menor Si Y luego voy a pasar a Sol La Mayor Y termino nuevamente En Sol Bueno recuerden que básicamente está en esa estructura Y la parte instrumental Y la parte instrumental Y el bridge que haces más adelante Está relacionado pues con estas notas Sol La Mayor Y Re Bueno esa parte instrumental Y la salida Son esas notas Hasta llegar nuevamente otra vez al coro Muy bien amigos Eso es todo por hoy Espero que les haya servido Recuerden que si les gusta el contenido del canal Si les ha servido Se pueden suscribir Dejar también ahí su comentario Bueno en este canal También estoy subiendo contenido No solamente de covers Sino también de géneros musicales Acordes Que tal vez les puedan servir Para seguir avanzando en la guitarra Así que nos vemos en un próximo video Dios los bendiga Chao 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 Gracias.